Bienvenidos a una transmisión más en mi canal de YouTube, Moni Angelitos. Gracias a todos por suscribirse, por darle like y por compartir, y sobre todo por sus comentarios. Es muy importante para nosotros sus comentarios porque en base a eso hacemos más y más videos. Así que, gracias, gracias. Y bueno, uno de los videos más solicitados, que ya lo tenemos el día de hoy, es acerca de los fantasmas. Hay muchas verdades y muchas leyendas acerca de los fantasmas, así que hoy las vamos a aclarar. No se mueva de su lugar. Empecemos de una vez. Bueno, pues los fantasmas a mucha gente le dan miedo. Hay muchas películas acerca de apariciones de fantasmas, hay muchos programas acerca de esto, y hay muchas preguntas alrededor de esto. La primera pregunta es, Moni, ¿los fantasmas nos pueden tocar? ¿Nos pueden espantar? ¿Pueden mover cosas? ¿Hay fantasmas buenos o hay fantasmas malos? Bueno, pues ahí les voy. En mi experiencia, yo los he visto desde chiquita, así que tengo uso de razón. Y los fantasmas son seres queridos que ya fallecieron, o seres que ya fallecieron en otras épocas. ¿Por qué pueden estar en nuestra vida? Bueno, una, porque llegamos a vivir a ese lugar, y esa almita ahí está atrapada, y esas almitas que están atrapadas se les llama las almas. Mucha gente les dice almas del purgatorio. Otras personas les llaman las almas que están en el bajo astral. Bueno, hablado en un idioma como muy general, son almitas que no cruzaron la luz. Son como almas bebés, que fueron sus primeras vidas, y todavía no son conscientes del proceso de evolución y de crecimiento. Entonces, les cuesta mucho trabajo trascender. Entonces, esas personas se quedan aquí y no saben que ya no están vivas, que ya no pertenecen a este mundo, tienen memorias de su vida. A veces están conscientes del aquí y del ahora y a veces no. Entonces, por eso hay veces que ellas están caminando, por ejemplo, soldados que están caminando y están como en ese proceso, en esa etapa de vida en la que trascendieron y no se dan cuenta. Entonces, me ha tocado que voy a museos o a lugares antiguos o edificios muy, muy antiguos y veo un chorro de seres que están ahí. Para mí es complicado ir a los hospitales porque veo muchísima gente que ya falleció, sobre todo en lugares muy emblemáticos, muy importantes, donde hubo batallas o donde hubo enfrentamientos. Ahí veo a muchísimos seres. En las carreteras también. Y bueno, trato de disimular o trato de que no se dan cuenta que los veo, porque si se dan cuenta que los veo, entonces me empiezan a hablar, no saben por qué los demás no les hacen caso, por qué no los ven, por qué no los pelan, ¿no? Entonces, bueno, aclarado este punto, están los seres que no han cruzado la luz y los que ya cruzaron. Entonces, ¿qué se llama eso? O sea, ¿por qué se dice que cruzar la luz? Porque todas las dimensiones están aquí y ahora, todas, pero no todos podemos ver todas las dimensiones y sí estamos omnipresentes en todas las dimensiones, pero eso será un tema de otro video. Entonces, los seres queridos que ya trascendieron, que sí cruzaron ya ese umbral de evolución y de crecimiento y que están conscientes que ya no están en este plano, entonces esas personas nos acompañan en nuestra evolución para volvernos a encontrar en otra vida, en diferentes personajes, pero en otra vida. Entonces, los seres queridos nos vamos encontrando en una vida y en otra y en otra y siempre estamos juntos cuando tenemos un buen Dharma o cuando tenemos un Karma. Es decir, alguna cosa pendiente que nos quedó por aprender y nos volvemos a encontrar en esta vida para cerrar ese aprendizaje. Entonces, esos seres siempre nos van a dar señales como forma muy armoniosa, muy amorosa, con canciones, escuchando su nombre en todas partes, y a todos lados donde vayamos nos atiende una persona con ese nombre, con cositas muy, muy, muy significativas para nosotros, para que sepamos que están aquí con nosotros, también con aves. Si de repente, ¡ay, bien bonito! Porque llegó un ave y se paró ahí en mi ventana y ahí estuvo por horas. Bueno, pues es el mensaje de un ser querido que ha falleció. También las libélulas son portadas de mensajes importantes de seres queridos. Y los seres que no han cruzado ese umbral de evolución son seres que están atrapados aquí, muy apegados a la parte material y esos seres se alimentan de nuestra energía y también de la energía de los aparatos eléctricos. Entonces, si tenemos un chorro de aparatos conectados y prendidos, está la lavadora, la televisión, la plancha, el no sé qué, la computadora, pues ellos se pueden alimentar de esa energía para poder mover cosas o para poderlos sentir que nos tocan o que nos tocan el cabello, etc. Y también las energías de miedo, de angustia, de estrés, que son emociones similares que ellos vivieron antes de fallecer. Entonces, las personas que dicen es que mi casa está embrujada o es que en mi casa espantan o lo que sea, o nos han movido que la puerta o algo, pues puede ser un ser querido que quiere advertir algo y dicen, a ver, date cuenta. O pueden ser esos seres que no entienden, que no están aquí y están desesperados porque no los vemos o para ellos los vemos y no les hacemos caso. Entonces, tratan de hacer lo que sea para que les hagamos caso. Una vez que hay dos opciones, ¿no? Una, hacerles caso para las personas que los vemos y aclararles y decirles, tú ya no estás en este plano, tranquilo, ya trascendiste y viene una mejor vida para ti. Y si cruzas el umbral, te vas a dar una sorpresa hermosa. Vas a poder tener un cuerpo nuevo, una vida nueva y cerrar y concluir. Algunas personas piden favores. Hay personas que mueren drásticamente en un accidente y pues necesitan decir algo a sus familiares. Si se puede, se les ayuda y se les ayuda a cruzar. El experto en cruzar es Arcángel Miguel. Entonces, ustedes pueden pedirle ayuda a Arcángel Miguel, ponerle una velita blanca, roja o azul o las tres y pedir que le dé luz a esa almita y la ayude a cruzar. Pero sí puede haber que esos fantasmas salgan en las fotos. Hay muchas fotos. Si tú tienes una foto donde se ve una cara o algo que tú sientes que es un fantasma, mándanolas. Y hacemos un video de puras fotos de fantasmitas. Yo tengo dos fotos muy padres. Una donde mi papá se me manifestó en el techo y se veía el perfil de su cara. Y otra donde estoy en una fiesta y arriba de mí aparece perfectamente la cara de Arcángel Miguel y sus alas. Entonces, fue algo súper bonito. Entonces, si tú tienes fotos de apariciones de ángeles, de arcángeles o seres que ya aparecieron de fantasmas, sobre todo, mándanolas y hacemos un video y yo te explico de qué se trata esa foto y qué es lo que se está viendo ahí. Entonces, no se espanten, no se asusten. Lo más que ellos pueden hacer es mover objetos, pero depende mucho de la energía. Si hay mucho miedo, pues claro que le vamos a dar muchísima fuerza. Si hay un corto de luz, si la casa es muy vieja, la instalación de luz está muy dañada, pues claro que van a tener muchísima energía para mover cosas. Pero también a veces es su energía y la nuestra. A veces es nuestra propia energía que mueve cosas o hace que los objetos eléctricos exploten. Es mi propia energía. Cuando yo estoy muy enojada, muy triste, me estoy conteniendo emociones o muy estresada, puede ser que mi celular se reviente, que explote la televisión, la plancha y no es para echarle la culpa a los fantasmitas. Muchas veces soy yo. Y yo misma también puedo mover objetos con mi energía. Puede ser que las cosas se caigan y se rompan. Entonces, no se espanten tanto porque los fantasmas no pueden hacer tanto en este plano como lo que nosotros podemos hacer en este plano. Pero sí también nos pueden ayudar o los podemos ayudar, ¿ok? Los niños ven mucho a los fantasmas desde que nacen hasta los seis años. Algunos continúan con este on, otros se cierran y ya no los ven. Ahora, otra cosa muy importante. Dicen, Moni, yo no veo fantasmas, pero veo sombras en mi casa. Ay, a todo el mundo le da miedo. Pero la sombra, cuando yo veo una sombra es porque hay luz atrás de un ser y por eso veo la sombra. Cuando tú vas caminando abajo del sol, pues arriba ves el sol y abajo en el piso ves tu sombra. Entonces, cuando ven una sombra es porque un ser de luz está atrás y se está manifestando, está caminando por ahí. Entonces, puede ser que un ser que ya haya fallecido tenga algún pendiente y te quiera decir algo, o un ser del bajo astral está desesperado porque no sabe qué está pasando, ¿sí? O es una fecha importante, es como el cumpleaños, o es la fecha en la que murió y por eso se hacen más presentes. Entonces, no tenga miedo, escríbanos sus experiencias y con mucho gusto les ayudamos, les damos un feedback. No tenga miedo, todo es más bonito que feíto. Así que usted genere con sus pensamientos positivos, sus emociones positivas, atraer purititos seres de luz y los seres que estén enojados. le ayudamos para que los pueda ayudar a cruzar la luz y te asciendan y evolucionen. Así que, escríbanos sus experiencias, mándenos sus fotos, denle like, compartan y esperen el siguiente video. Muchas gracias. ¡Gracias!